Amigos, hoy en Mi Negocio les informamos que los alcaldes distritales de la provincia de Cayoma en Arequipa vienen coordinando lo que será la Feria Internacional Expo Majes 2011. Allí se reunirán agroexportadores y exhibirán productos típicos. Con exposición de sus productos típicos originales de su distrito, alcaldes de los diferentes distritos de la provincia de Cayoma participarán durante la Feria Internacional Expo Majes 2011. Así lo confirmaron los 20 alcaldes durante una reunión de coordinación que se realizó en el distrito de Majes. Huanca, Cabanacón, Decoporaque, Cayayi, Pitay, Huanca, Sibayo, Hilari, Tisco, Yuta, Achoma, Tuti, Huambo, Cailoma, Tapay, dijeron presentes durante esta reunión. Vamos a participar. Tapay es productor de fruta orgánica. También tenemos en la parte alta criaderos de camellos sudamericanos. Cayayi siempre se ha caracterizado por ser un ente, creador, pecuario, definitivamente lo que son alpacas y llamas. Y Cayayi estará presente, señores Laracazo. Los distritos podrán exponer los paisajes más llamativos de sus lugares de origen, así como el turismo vivencial. Los box y los están que tendrán a cargo cada uno de los distritos ya están siendo acondicionados, así como la alimentación y estadía de los animales a exhibirse. Asimismo, se detalló que en esta feria por primera vez en Majes se dará el primer encuentro internacional de agroexportadores, así como la exhibición de camélidos sudamericanos y ganado bovino. La denominada Feria Agropecuaria Expo Majes 2011 se realizará del 27 de septiembre al 2 de octubre del presente año.